Sí, la verdad es que qué más especiales pueden ser en el Día del Escritor que los lectores y que los lectores, bueno, particularmente los míos, que son los chicos, ¿no? Gracias al apoyo de todas las chicas y de la gente de cultura, vamos a hacer un cuentacuentos que se va a desarrollar en el transcurso de toda la mañana en el que están las escuelas invitadas y que tiene una actividad, que tiene un formato que siempre resulta y que es muy bueno y que es, por supuesto, un primer momento en donde hay un momento en el que se van contando cuentos y después se abre a preguntas, los chicos generalmente tienen mucha curiosidad y preguntan un montón de cosas y después los chicos se ponen a ilustrar algunos de los personajes de los cuentos que se cuentan mientras toman un chocolate caliente y comen unas galletitas. Bueno, esto va a que transcurrir aquí durante toda la mañana. Sí, nosotros estamos trabajando desde tempranito, ya estuvo el primer grupo, viste que ahí están los chicos con el segundo grupo que dentro de un ratito más ya empieza la contada de cuentos y es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque para un escritor en un día tan especial como este, poder estar trabajando con los chicos de esta manera porque son de alguna forma los que nos dan la energía para poder continuar. Bueno, y en esto entonces hay cuentos elegidos, cuentos seleccionados o es a pedido del público. Bueno, mirá, siempre tenemos un material que está seleccionado para la edad de los chicos que vienen, por eso siempre está bueno poder planificarlo de la mejor manera, no es lo mismo cotar cuentos para chicos de primero, de segundo, que para sexto o séptimo grado. Bueno, ¿en este caso son chicos de qué grado? Y los chicos que les estuvimos contando cuentos hace poquito eran de quinto y ahora entran chicos de tercero, de la escuela 318. Así que, bueno, tenemos el material y siempre dejamos algún nace en la manga por si llegan a estar pidiendo algo, que ya tenemos alguna experiencia, para qué género se tiran, para poder compartirlos con ellos y también darles el gusto, ¿no? Bueno, y en todo esto hay otra satisfacción que se puede celebrar hoy, que es el Día del Escritor, que es la recepción de una novedad importantísima, han declarado de interés social y cultural uno de tus libros en la legislatura provincial. Sí, la verdad es que, bueno, eso nos tomó un poco por sorpresa, en el sentido de que, bueno, que fue una noticia muy grata, la legislatura de la provincia de Río Negro declaró de interés cultural, social y educativo cuando las sombras reinan en el bosque. La verdad es que, bueno, nos sentimos tremendamente agradecidos y, bueno, es una responsabilidad porque, de alguna manera, tenemos que continuar trabajando en el mismo sentido, ¿no? sin perder de vista que todas las historias y los libros que nosotros editamos con muchísimo sacrificio pero con muchísimo amor están dedicados principalmente a los chicos, ¿no? Y que, bueno, que tener un reconocimiento en este sentido es una satisfacción, es como un mimo, ¿no? Y estamos muy agradecidos, la verdad que estamos muy contentos, tanto mi familia como yo y, bueno, supongo que todos los que, de alguna manera, han colaborado en esto, ¿no? Porque, más allá de que nosotros editamos, todos de una forma u otra colaboran para que este proyecto tan lindo pueda seguir avanzando.